¡Hello! Hoy por fin les voy a grabar el video de organización de la cocina y les voy a decir rápidamente por qué no lo había hecho antes. No había quedado listo. O sea, ya tenía todo, digamos, funcional, pero no me acababa de gustar como... No tanto como se veía, sino como que es que aquí los termos, cada vez que agarran uno, se caen todos. O sea, no he subido el video porque no estaba listo. O sea, no tenía el consejo. No lo tenía, pero ya lo tengo. Así es que, bienvenidas a mi cocina. Les voy a dar un ligero paneo por la planta baja de la casa. Este es el comedor. Es una sola área. El área social es integrada. Ya les había hecho como más a detalle la decoración y todo en el video justamente de decoración de la planta baja. Lo único que tengo diferente ahorita cuando hice el video, creo que son estos adornitos de aquí. Que les voy a dejar el link en la caja de información. Son de una tienda de Instagram. Me gustaron mucho. Y sí tengo azúcar y sí tengo café instantáneo en cada uno de ellos. Esta velita es del negocio de una amiga que huele súper rico. Y ustedes saben que a mí este tema de los aromas me encanta. De este lado de la sala, el té que dejé por aquí porque me di un descanso de unos minutitos con té antes de empezar a grabar. Porque justo hoy terminé. Les estaba contando en Instagram. Bueno, las que se preguntan qué es aquello, es una cisterna porque aquí en Monterrey, pues, el agua está súper escasa. Bueno, vamos a empezar. Como les decía en Instagram, yo llegué de viaje el sábado. Pero yo ya venía maquinando todo esto de la organización. O sea, esto, nada cambió. Está exactamente igual cuando les hice el video de cómo tenía decorada la planta baja. Así está exactamente igual la cocina. Lo que tengo sobre la cubierta son puras cosas que sí uso. Si no a diario, casi a diario. Y si ahorita les voy a dar una paseadita para los que no vieron ese video, si lo quieren ver completo, se los dejo en la caja de información. Pero hoy nos vamos a concentrar en qué hay dentro de cada uno de los gabinetes y por qué, desde mi punto de vista, es mucho más funcional tenerlo así. Así es que vamos a comenzar. Vamos a empezar por la Alacena, que es uno de los lugares más complicados. No tan, bueno, sí de organizar, pero más, más de mantener organizado. Yo les voy a contar que tengo de arriba hacia abajo todo, 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 todo. Y creo que todo lo pueden conseguir. No todo es nuevo, pero la mayoría de las cosas son de línea y la mayoría de las cosas son de Soriana, de Walmart. O sea, de puros supermercados que hay en casi toda la República. Tengo muy poquitas cosas de HIV, que de hecho es el que no está en toda la República Mexicana. Pero bueno, empecemos con la parte de arriba. Miren, en el fondo, yo aprovecho los fondos. No los retapizo de cosas, sino que tengo como cositas en stock. Por ejemplo, ahí tengo un cereal, porque había una oferta en Soriana del 3x2, pues me traje 3. Ahí está uno guardado. Y tengo unos chocolates Hershey's también acá, que los uso mucho en temas de repostería. Esos chocolates se me amargo. Les hago unas galletas a David y a los niños que les gustan mucho. Entonces estaba el 3x2, pues me lo traje. Y en ese espacio trasero yo suelo almacenar. Ahora, ¿cuáles son estos contenedores? Les voy a contar. Miren, esas cajas de cereal, las que tienen la tapa así medio verde, las compré hace mucho. Seguramente en Soriana o algo así. Son de la marca Puppet, pero ya no las conseguí del mismo color. Conseguí esta, que es medio azul, de este lado. Y lo que tengo ahí es avena. Estas galletas como de arroz. Bueno, como de arroz no, o sea, de arroz. Y esas las hago con mermelada, crema de cacahuate y así. Un cereal, no quiero decir sin azúcar, porque sí tiene. A David le gusta este que se llama Extra. Y para los niños, pues ahí le voy variando. Ahorita que se acabe en ese, pues ya tengo en stock uno ahí atrás. Y lo que tengo en estos, que estos son de una marca muy padre, que se llama Sistema. Miren. Estos, esa marca me gusta mucho, pero es cara. Bueno, no súper cara, pero sí es más cara que otras que encuentras igual en el súper. En la de arriba guardo una granola de Costco, que David ama. Y en la de abajo, estos dulcecitos Kinder. Son como un Kinder sorpresa, pero chiquitirringo. Como el chocolate que trae cuatro, como cuatro bultitos. Bueno, eso es un bultito, no le cuento. Y esos a veces se los mando en los lunches de postre. Para los cereales es buenísima opción, porque no se humedece, no se hacen aguados. Y para temas como chocolate, granola y así, también, porque evita que se metan hormigas. Luego, tengo un chorro de cositos acá para ponerle el yogurt y la avena y así. Tengo chía, linaza, esos que son cositos de cacao, que le pongo también a veces, en el caso de David, los míos hay yogurt. En mi caso, me gusta mucho con dátiles, cuando tengo un delgado muy dulce. Por acá tengo un montón de dátiles, mía, ahí. Avellanas, todo eso lo guardo en esos contenedorcitos, que son de una marca que yo he conseguido en Walmart. No sé si lo tengan en otros supers, pero esta se llama Harvest. Creo que ahí se alcanza a ver a través del vidrio. Y son como gorditos, me gustan mucho. Y no están tan grandes, entonces sí están muy padres. De esos fui comprando poco a poco, no creo que compré todo así de fregazo. Compré tres y luego quince días después compré otros dos y luego estuvieron en oferta y así. Estos los empecé a comprar desde la casa pasada. En esta casa creo que ya no compré de esos, son los mismos que tenía. Mi única nueva adquisición es ese, por ejemplo, y los dos de sistema. Esos sí son nuevos. Luego estos chiquititos de aquí. Este creo que es matcha. Este es acai, o se escribe acai, pero es un tipo de berry. Es pirulina y este de acá es maca. La maca nunca la he usado, no me pregunten mucho por la maca, apenas voy a incursionar en el mundo de la maca. Pero bueno, de este lado, ahí les va el tip de los contenedores. Yo consumo mucho nuez, nuez de la India, pistaches, todo ese tipo de granos me gustan muchísimo. Esos contenedores hermosos los compré en Soriana, pero no hay en todos los Sorianas, como que ciertos, nada más. Porque yo aquí en Monterrey fui a uno y no había, o sea, ya los había comprado y luego fui a otro que me quedaba más cerca y no había. Y tuve que regresar al de San Jerónimo, ahí los conseguí. Si se fijan, están marcados con este tipo de etiqueta como antigua. Eso lo hago con esta. Esta la compré en Amazon, sale muy buena. Digo, aquí realmente lo usé por apariencia, no por otra cosa, porque ahí no me confundo. Ahorita van a ver cuando les enseñaron de guardar el arroz y todo eso. Ahí sí puse de que arroz basmati, arroz para sushi, arroz normal y así. Esas canastitas yo las compré en Walmart y les voy a dejar una imagen que tomé hoy en la mañana porque fui a comprar unos trapitos que yo te los voy a enseñar. Es que están los trapitos, es que me gusta. A mí la organización de la cocina, no tanto cocinar, sino la organización de la cocina, a mí me encanta. Pero bueno, los volví a ver y les grabé un videíto con varias cosas que había ahí en Walmart y les grabé otros videítos también en Costco, que en el caso de estos, en Costco tienen algo más grande, más parecido a los que tengo acá abajo. Pero bueno, ¿qué es lo que guardo en eso? Ya saben, atrás hay nuez de la India, esas son pistaches, nuez moscada y de este lado cambié en poquitas almendras. Y esas son unas mieles que están buenísimas. Bueno, yo no las probé, pero los niños y David me dijeron que están súper buenas. Son de esta marca que también la compré en Costco. Son unas avenas que traen menos azúcar que otras marcas, no son libres de azúcar tampoco. Las palomitas las guardo al lado y de hecho esa marca de la avena es la misma marca de la granola. Éxito con esas, son de Costco. Y luego acá atrás, ¿qué guardo? Bueno, miren, en el fondo esos contenedores también son de Soriana. Esos sí los he visto en todas las Sorianas. En el más grande tengo leche en polvo. Yo ni siquiera tomo leche, pero cuando hago este... Frappuccinos, la receta lleva leche en polvo. Entonces compré leche Carnation en polvo. Cuando viene a visitar a Frappuccinos, siempre triunfo. Y luego azúcar mascabado en este. En el de acá tengo azúcar glas. Mi proteína, que es una proteína vegana, está de aquí. Y en estos cuatro enfrente tengo perdición, 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 salud. ¿Ok? Repetimos. Perdición, 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 salud. Tengo, este es el Nicolás, que es bien dulcero. Quick de fresa, quick de vainilla, quick de chocolate y golden milk. O sea, estos son los contrastes de mi hijo, Nicolás. Ama la golden milk, pero no puede dejar atrás el quick. Bueno, pues ese es su pecado culposo o su delito culposo. De este lado tengo unos test de HIV que me usan mucho. Tamaño normal, tamaño para servirte en un solo vasito. Y esta parte de abajo me costó mucho más trabajo. Esta está así casi desde el principio. Lo único que de repente le varío es que cuando no tengo avena pongo otras cosas. O sea, no siempre hay exactamente lo mismo. Pero en general es la misma la organización. Donde sí batallé un chorro fue en la parte de abajo. Sobre todo donde tengo salsas. Tengo bien poquitas latas, se van a dar cuenta. Pero nomás no me quedaba así. Bien amontonado, bien amontonado, bien amontonado. Pero ya al fin quedó. Bien, en este primero, que no son los más accesibles, pero realmente eso es lo que menos uso para cocinar. Y las salsas también. Entonces, bueno, empezando con la aquí arriba. Aquí tengo pura repostería. Tengo harina de coco, harina normal, tengo bombones, bombones rosas. Tengo miel de abeja, unos dulcitos, chispitas para pasteles. Este de aquí es aceite de coco y crema de coco. Yo ya tenía estos envases de la marca Ball. Esos creo que sí los conseguí hace mucho, mucho en Target. Pero mucho, mucho, tipo ocho años. Porque les puedes cambiar la tapa. Venden las tapas. Entonces, si se hacen feas, pues le cambia la tapa. No vas a comer todo el bote, ¿verdad? Pues son de vidrio, no les pasa nada. Entonces, como ya los tenía, pues aproveché y emigré ahí el aceite de coco y la crema de coco para que se viera como que más uniforme. Es una necesidad, obvio, no es una necesidad. Pero si ya los tienes, pues aprovechanos. Y atrás de estos tengo de qué? Chocolate de abuelita. También me quedan algunas tabletas del año pasado. Polvo para hornear. Y maicena. Y bueno, vamos a la parte de abajo que les digo que ha sido la más complicada. Creo que de toda la cocina. Este y los termos y todo lo que tengo por organización fue lo más difícil. Y eso que, como les digo, no tengo tanto. Porque en realidad yo casi no consumo lata. Atunes, sí me gusta mucho el atún en lata. Los que son así de ensaladita. Me gustan un chorro. Tengo esos pimientos morrones que los uso para cuando hago la pasta fría, que acostumbran mucho en Culiacán. Esa sopita, quién sabe dónde salió. Tengo unas mantecas porque sí hago tortillas de harina eventualmente. Este es un backup, o sea, un extra de harina de trigo, que por acá tengo harina de trigo, pero siempre tengo de esa porque a veces hago crepas, a veces hago tortillas de harina. Entonces siempre hay más harina de almendra. Unas algas para hacer sushi. Esos frijoles que nos los trajimos ahora en Mazatlán. Fuimos al súper porque era un Airbnb, entonces me traje algunas cosas entre ellas, esos frijoles. Entonces, gelatina sin sabor, gelatina normal, una lechera, y me enteré que tengo maíz posolero. Ahí está, para cuando se me ofrezca. Ni sabía que lo tenía. Pero bueno, aquí tengo todo tipo de salsa. Salsa de soya, salsa picante, salsa botanera, ponzu. Ahorita me preguntaba a una de ustedes, o más bien me decía que los aminos sí tenían soya. Oigan, estos en particular que yo conseguí son de coco. Y pues ya leí súper bien y son libres de soya. Entonces, pues los recomiendo es que no pueden comer soya. Estas salsas para hacer de qué, el ceviche. Ay, esta me gusta un chorro. Bueno, esta me gusta. Pero si es de salsa negra, lo que estamos hablando, hay una que me fascina. Esta. ¿Qué hacen en Culiacán? Hijo eso, me fascina esa salsa. Pero me fascina, me fascina, me fascina otro nivel. Y bueno, eso es lo que guardo aquí. Es muy práctico tener Liz y Susan. Donde más barato los conseguí, Liz y Susan, estos de madera, fue en Walmart. Creo que me costaron como 249, más o menos. Y ahorita les enseño dónde puse el otro. Esos tengo un chorro con ellos. Lo que pasa es que les encuentro nuevos usos y me gusta como que renovar la decoración. Me hace sentir completamente renovada cuando renuevo o la organización o la decoración. Entonces los he cambiado mil veces de lugar. Justo al lado de la alacena está la tarja. Y les voy a contar qué es lo que tengo primeramente aquí arriba de la tarja. Esto nos hemos ido un poquito más rápido porque pues tengo vasos, no hay mucho que decir. Lo único que hace falta decir es que me hacen falta copas porque se me han quebrado bastantes. Y quiero unos vasos que no sean rústicos para cuando tenga alguna cena más formal. Pues esto es como que de Mason no se ven tan padres con la copa al lado. Pero digo, no es una urgencia, ¿verdad? Es algo que me gustaría después comprar. En el mismo nivel, pero en la parte de abajo, tengo cosas de limpieza. Para mí este gabinete sí es bien importante que esté organizado. Porque si no está organizado lo de la limpieza, ¿cómo le haces para mantener limpio y organizado el resto? O sea, es mucho más fácil cuando esta área está organizada. Ahí les va lo que tengo. Digo, nada, el otro mundo. Lo único del otro mundo son todas esas ceras que tengo para los calentadores de Sensi, que son los aromatizantes que uso. A mí me encanta que me digan que la casa huele rico. Entonces de esos, cada vez que hay oferta, promoción, yo compro. Entonces les voy a dejar el nombre de la chica. Ella es de Saltillo. Ahí se los pido. Miren, traen su foto y todo. A ella la conocí en Instagram buscando. ¿Quién vendiera a Sensi? Y bueno, ella te lo pide y te lo manda a tu casa. No batallas nada. En el fondo tengo unas cositas para parar platos y que se sequen. Estos tapetes que también sirven mucho para que cuando no alcanzaste a ponerlos acá, por ejemplo, en el, ¿cómo se llama esta cosa? El escurridor. Lo vas a poner allá. Y en estos organizadores, en la parte de arriba, tengo estas que son las que fui a comprar hoy a Walmart, que son para secar este vidrio y seca bien rápido. Trapos para limpiar. Y acá tengo secadores bonitos que eventualmente los voy cambiando. Miren. Ahorita tengo esos, esos de rayitas. Ahí los voy cambiando y cambia. A veces tengo cafés. En Navidad, pues, tengo unos más navideños. Yo hago los limpiadores. Este, tengo bicarbonato, limpiador multiusos, limpiador de maderas, es este. Y limpia, es desinfectante de verduras. En esa canasta guardo esponjas y cosas que ocupo para la limpieza. Y algunas jarras ahí en el fondo de que ya no me ocupieron. Y ahí las puse. Mis guantes, a ver si ya me enseño a usar guantes. Y tengo unas pinzas ahí para las papitas. Y así cuando no te las acabas. Y en la parte de abajo más como alambritos. Y una cinta doble que a veces se ofrece. Les prometí crecer así como así en multiusos. Que es el que tengo atrás. Ese de ahí. Y miren, es una taza más o menos de vinagre lo que yo le pongo. El resto de agua. Le pongo una tapita de tips. Que es esta de aquí. De Young Living. Déjenme se los enseño. O sea, la medida de una tapa de esta de tips. Y una pizca de bicarbonato. Le agrego algunas gotitas de aceite esenciales. A veces le agrego tea tree. A veces limón. Por ejemplo, para el de la fruta. Si le pongo limón. Para el del mármol, no. Porque pues es piedra. Bueno, no sé ni siquiera si es mármol. Pero es piedra. Entonces, el que más me gusta es el tea tree. Que es muy bueno para desinfectar. De este lado. Ay, se me está yendo el aire, muchachos. Tengo puros platos. Me faltan platos. ¿Saben qué me falta? Es que tengo para seis personas. Solamente los de madera sí tengo para ocho. Pero los demás sí tengo para seis. Y los de arriba. Esos son dos blancos. Están bien bonitos. Son de Costco. Y están súper padres. Cuando comemos ensalada. De que con pechuga de pollo o así. Ay, se ven bien bonitos en esos super bowls. Súper, súper bonitas. Bueno, es una organización sencilla. Pero muy efectiva. Esos platitos los conseguí una vez en H&M. Y ay, quisiera tener más. Están hermosos. Cuando he tenido visitas. Y le dejo un chocolatito. Así. Al lado de su plato principal. Se me hace un detallito bonito. Y luego en esta misma altura. Pero acá abajo tengo el primer cajón. Que es mi cajón de toppers de alimentos. Casi todos los que tengo son de vidrio. Les hice unas tomas hoy en Costco. Porque vi estos. Este... Que vienen unos redondos. Grandes, redondos, chicos. Este tipo de cuadrados. Este... Estos los consigues en Walmart de Chibi en todos lados. Son de la marca Puppet. Y es de la marca Snapwear. Creo. Me han salido súper, súper buenos. La neta. Súper, súper buenos. Y estos... Que yo no tenía nada de plástico. Pero me hice esos de plástico de la marca Eco. Son de Soriana. Porque ahora que nos fuimos a Mazatlán. Llevábamos comida para el camino. Y como que llevártelo en vidrio. Pues pesa un chorro. Porque llevábamos... Bueno. La intención era llevarnos esa canastita de ahí. De picnic. Pero no, hombre. No me culpo. Porque llevábamos muchas cosas. Y me lo llevé en una caja cualquiera. Pero pesa más y es puro vidrio. Acá abajo. Tengo puras cosas como para cocinar. Tipo Pyrex. No todo es marca Pyrex, obviamente. Pero tipo Pyrex. De hecho, esos son de Walmart. Son bien baratas. Y son súper útiles. Y tengo unos bowls ahí de acero también. Esta parte de aquí. La esquina. No se me hace tan funcional. La puerta abre hasta aquí. Entonces te limita un chorro. Y como es la esquina. O sea, las demás no pasa nada que nomás abra hasta ahí. Sino esta porque es esquina. No queda en tu espacio. Sí está medio incómodo, la verdad. Pero hice todo lo que pude. En la parte de arriba. Tengo unas prensas de café. La de Walmart es para seis personas. Tengo una de uno. Esta de aquí. Es para el té. Está bien bonita. Y ahí tengo varios tipos de café. El de Amero Tras. Que es un uno. Ese negro que hice coffee. Ese sí es de Ichibi. Ahí tengo café instantáneo de los portales. Que ese me gusta mucho. Y luego tengo este que se ve clarito. Es un café de olla. Delicioso. De lo que están en el gallito. En Culiacán. Pero lo puedes conseguir en Amazon. Súper recomendado el gallito. Y el de al lado. Es un café normal. De los buenos. O sea, no de instantáneo pues. Y ese lo puedes. Es de la marca Meraki. Creo que es el de Puebla. Porque tiene de varios estados de la república. Y allá en el fondo se ve que tengo eso para espumar leche para cuando haces capuchinos. Allá ya no puse nada. Porque ni alcanzo. Y acá abajo. Tengo unas tazas muy monas arriba. Unas que me regaló David. Otras que me regaló mi prima Lorena. Esas tazas sean de la mamá y mi mamá. Imagínense que la mamá y mi mamá tiene de haber fallecido. Como. Mi mamá tiene 71 y tenía 13 cuando falleció. Imagínense. Y esas tazas eran de ella. Pues yo las uso. Porque mi mamá las guardaba. Y yo no mamá no las guarde. Son para usarse. Están bien bonitas. Esas tazas negras que me regaló. Pero en una mudanza me las regaló mi prima Susy. Y me encantan. Fíjense. En las mudanzas uno puede hacer feliz a mucha gente compartiendo lo que ya no te sirve. Mi prima Susy me regaló esas. Y esas cuatro de acá abajo venían con una de las prensas de ahí arriba. Y luego. De este lado. Que les digo que está incómoda la esquina. Tengo todo para hacer taz y algunas cosas saludables. Miren. Yo tomo los tazas de Marcela Bortoni. Esos me gustan. Ya los tengo. Todos acomodaditos. Esta cajita está muy mona. Y hoy en la mañana. En Walmart. Encontré algo parecido. Pero de madera. Muy muy bonito. Les dejo por aquí la imagen. Y. Este. En la parte de abajo tengo. Suplementos. Principalmente suplementos. Esta cosita que es un pastillero para viaje. Este. Esas cositas que son para el té. Estos ya son los sueros que le gustan a David. Estos son de él. Y lo de acá casi todo es mío. Que es y magnesio. Lion's Mane. Morafit. Jamaica Fit. Y aquí tengo las de la tiroides. Miren. Aquí las guardo. Para no tener ahí la caja. Es que la caja se ve como de enfermo. O sea. Se ve de medicina. Y yo quiero pensar que suplemento. En esta misma esquina. Pero acá abajo. Aquí sí tiene que abrirse. Esta. Para abrirla de la derecha. Arriba no. Arriba sí las puedes abrir individualmente. Pero acá abajo no. Bueno. En la cubierta tengo unos recetarios. Que no uso. Más que de adorno. Aquí normalmente tengo galletas. Pero como ahorita hace mucho calor. Las guardo en otra parte. Porque se irriten. O sea. Tienen poquito chocolate. Súper poquito. Pero manchan bien feo. Mi tetera que es de uso diario. La Thermomix. Que sin ella yo no soy nada. Ya saben. Y aquí abajo guardé todo lo de los lonches. Loncheras. En esa cajita del fondo que se ve detrás. Guardo algunos. Miren. Déjenme les enseño lo que es. Son unas cositas como para la catsupotecitos. Que súper vale la pena tener. Estas. ¿Se acuerdan que les decía ahorita de sistema? Estas dos son de sistema. Y son más caras. Pero luego me encontré en Soriana estas. Que son de otra marca. Y son idénticas. Loncheras. Loncheras. Y este topper es mío. El único rosa. Tenía que haber un toque rosa. Abajo del lado derecho. Tengo. Este. De esos termos. Para que dure caliente. O dure frío. Cada quien tenemos el nuestro en la casa. Y tenía como más cosas. Pero. Ni las usaba. O termos de cuando estaban muy chiquitos. Ya mejor los regalé. Y de este lado. Tengo los. Shakers. O no sé cómo se digan. Es que son para la proteína. Todos los popotes. Y se acuerdan que les dije que tenía otro Lazy Susan. Bueno. Le puse una canasta. Y ahí tengo más termos. ¿Por qué no pongo los termos directamente sobre Lazy Susan? Porque se caerían. O sea. Aquí lo que los sostiene. Es la canasta. No tengo cosas en el fondo. Como pueden ver. Pero es que te prometo que lo que tengas en el fondo. Nunca lo vas a usar. Eso me pasaba a mí aquí. Yo aquí tenía la alacena. Porque es un espacio más grande. Más amplio. Pero. Pues se me olvidaba lo que tenía la alacena. Pues fatal. De este lado sobre la cubierta. Tengo unas tablas. Como no tengo donde poner el secador. Porque no hay en donde más que allá. Y está muy lejos. Este. A veces lo pongo acá cerquita. Para que se sequen las manos. Y no me dejen todo el goteadero. Por donde van pasando. Las cucharas que uso para cocinar. De este lado tengo un adornito muy bonito. Que me lo ha dado mi amiga Melisa. Y. Más tablas. A mí las tablas me gustan mucho adorno. Entonces. Aprovecho que son cosas que realmente uso. No son las que uso para picar. Son las que uso para servir. Cuando tengo visita. Ahí pongo que si el jamón serrano. Y ese rollo. Estoy tan sencillo las que tengo para picar. Y. Bueno. Pues vamos a continuar con los gabinetes. De este lado. Tengo arriba. Chiles. Que si guajillo. De árbol. Chipotle. Ancho. Todo eso está ahí arriba. Acá abajo. Aceites y vinagres. Vinagre de arroz. Cuando hago arroz blanco. Vinagre de manzana. Lo tengo ahí atrás. Este. Aceite de aguacate. Tengo aceite normal. No para cocinar. Ahí ya te lo pueden ver. Ese nada más lo uso para hacer mayonesa. Tengo aceite de ajonjolí. Todo eso está aquí. Aquí donde voy a encontrar siempre chiles. Aceites. Y vinagres. Tengo que dejar ese abierto. Para poderles abrir. Acá. Porque no tiene manera de abrirse. Acá tengo. Ese todo lo que es frijol. Arroces. Este. Levadura nutricional. Diferentes tipos de frijol. Tengo garbanzos. Lentejas. Todo eso lo encuentro aquí. Les digo. Esos botes. Me fui haciendo con ellos con el tiempo. Y con la etiquetadora. Fue que los empecé a marcar. Para que. Porque pues yo también me confundía. Y aparte saben que mis hijos ya cocinan. Y tengo uno que le gusta mucho la cocina. Entonces. Para él es bien importante. Saber cuál arroz es cuál. De este lado tengo sazonadores. Tengo ese cilantro. Que yo no lo conocía. Ese lo usan mucho en Culiacán. Le dicen cilantro de bolita. Pero es semilla de cilantro. Tengo un sazonador que es libre de glutamato. Y esas cosas. Sal. Y por acá. Todos los demás sazonadores. La neta que los que más uso. Son los de Silvio Alanderos. Bueno. De los de Simple Organic. Uso mucho el. El comino. De hecho tengo dos. Uso mucho el comino. Y de los de Silvio Alanderos. Tengo el sazonador cero y el uno. Pero a mí el que me gusta un chorro. Es el número dos. Se los recomiendo muchísimo. Y también de Silvio. Tengo pimienta limón. Y tengo por allá. Sal italiana. Que lo uso mucho. El pimienta limón. Lo uso cuando hago pescado. Queda súper rico. Así es que bueno. Estos son mis. Mis sazonadores. Por acá abajo la cosa se pone. Primero aquí se pone aburrida. Muy aburrida. Aquí tengo unos. ¿Cómo se llaman esos? Coladores. Y unas cosillas de la Thermomix. Nada interesante. Pero de este lado. Sí hay como que cosas más padres. Miren. Aquí tengo mis cubiertos. Tengo portavasos. Servilletas de tela. La madrecita está para prender. Realmente prendo velas. Porque la estufa tiene chispa eléctrica. Estas tijeras que me salían bien buenas. Pero bien buenas. Son para la cocina. De esta marca. De la que también tengo un cuchillo. De esta marca. Y me reban el dedo. Porque estaba súper filoso. Estas tengo en el primer cajón. ¿Cómo las doblo? Pues. Porque me van a preguntar. Miren las doblo normal. Nada más que les doy otra doblez. Y las paro así. Para que sean bonitas. Y sobre todo para saber cuántas tengo limpias. Porque sí me pasa. Y cuando las tengo como que apiladas. No sé cuántas hay. En la torrecita esa. Entonces me sirve mucho. Y luego de este lado. Otro cajón. Este se desacomoda a cada rato. Es de los utensilios. Para cocinar. Procuro no tener cosas repetidas. Porque tener cosas repetidas. Es uno de los principales motivos. Por los que uno batalla. Para tener todo en orden. Así es que. Lo único que tengo repetido. Es del exprimidor. Pero si se fijan. Son de diferentes tamaños. Uno lo uso para limón. Y otro para lima. Pelapapas. El exprimidor este de ajos. No tengo nada repetido. Con estas tengo un mundo de tiempo. Todo esto dorado es de Target. Y tengo con ellos como 6 años. No les miento. Me han salido súper buenos. Saben que sí tengo muy repetido. Los. Para sacar corcho. Del vino tinto. De esos sí tengo repetidos. Pero nada más. Procuro no. Como les digo. Porque. Luego. Es bien difícil mantener el orden. Y en el último tengo sartenes. Yo soy muy fan de los sartenes de acero. Pero ya no soy la única que cocina en esta casa. Ya mis hijos están grandes. Y les gusta la cocina. Entonces les tengo unos sartenes. También que no son de acero. Este me gustó mucho. Este gris de aquí. Está precioso. ¿Verdad? Y. También tengo aquí. Las tablas que sí uso para picar. Y esas cosas que hice en hot. Son dos. Y son para poner las cosas calientes. De este lado tengo todo lo relacionado a pastas. De hecho tengo algunos vacíos. Incluso tengo en la mera parte de abajo una maquinita para hacer pasta. Así es que todo lo de la pasta. Este lo tengo en otro tipo de refractario. O ¿cómo se llamará esto? No sé cómo se llaman. Pero tengo en otro tipo que son mejores para la pasta. Y aparte por el tamaño. Lo conseguí en cuadrado. Para guardar las láminas de la lasaña. Entonces sale muy bueno. Y todo eso lo tengo aquí junto. Como se pueden dar cuenta. Tengo las pastas. Y también la máquina para hacer pastas. Que creo que nunca he hecho. Nunca he usado. Acá me arriba. Aquí. Este es cero entretenido. Porque aquí lo que guardo son todas las cosas que tengo ahorita. Que no están en uso. Que son para almacenar. O sea, esto no lo uso para cocinar. Son para guardar. Por ejemplo, ahorita no digo el súper. No tengo nada en el refri. Porque venimos llegando de Mazatlán. Entonces en la parte de arriba, como pueden ver. Tengo esos contenedores donde guardo que los limones, el lápiz y todo ese rollo. Está lleno ahorita porque el refri está vacío. Y tengo algunas cosas ahí para hacer hielos. Esos hielos cuadradotes me encantan. Y bueno, encontré un lugar. Es que antes lo tenía mezclado con los toppers. Y como que era mucho show. Y ahorita ya lo tengo mejor de esa manera. Ay, ahorita que pasé la cámara se ve una manchota. El secador. Y acá abajo tengo todo lo relacionado a la repostería. Este, lo más ordenado que puedo. Y pues me ha funcionado. No he hecho tanta repostería. Porque aquí abajo no hay clima. Nada más tengo abanicos. Miren. Entonces, ahorita en tiempo de calor. Como que aventarte un postre así caliente. Pues no. Pero dejen que llegue el invierno. Yo soy la número uno para hacer flanes. De hecho, tengo un chorro de recetas. De que el flan, el pastel de Milky Way, pan de elote. Que fue con lo que engatusé a David. Y también lo tengo en mi canal de YouTube. Pero bueno. Es que aquí no se acaba. Porque de este lado de la barra. Miren que bonita combinación. Hicieron en esta cocina. Me encanta la combinación de la barra negra. Con estas que tienen unas vetas que son como en tono verde. Miren. Yo por eso puse las toallitas. Ya las tenía también las toallitas. Es un chorro. Casualmente. Y sabes que cuando decoras tu casa en tonos neutros. Pues es que aunque cambies la decoración. Siempre va a combinar. Porque son tonos neutros. Pero bueno. Acá también guardo cosas. Porque seguramente de estar pensando. Ok. Y tus electrodomésticos. ¿Dónde están? Pues están aquí. Y tampoco tengo nada repetido. Miren la parte. Lo único que tengo repetido es la Vitamix. Que es una tipo licuadora. Esta. Y esa licuadora que era de David Soltero. Porque dije. Ah. Vale la pena. Y sí. Sí ha valido la pena tener las dos. Lo único que no uso es lo que tengo ahí en el fondo. Que es un extractor de jugos. Pero lo que hago es que pongo enfrente la máquina. Y en la parte de atrás el vaso. El tostador. La freidora de aire. Guaflera. Una báscula. Quiero a Patricio. Como está yendo a la nutrióloga. Pues es la novedad de pesar la proteína. Y en el fondo. Está una pavera. Grande. Que esa pues la he usado para hacer barbaco culichi. Nunca he hecho pavo. Pero también la uso cuando hay carnezada. Y aquella olla de atrás también. Que me salió muy buena. Eso es lo que tengo de este lado. Y del otro tengo cosas más tipo rústicas. Que si los molcajetes. El rallador. Las cosas de barro. Otro estilo. Pero también cosas que ocupo para cocinar. Miren ese exprimidor de naranjas. Me encanta. Los platos de piedra. Bueno, esos son para pizza. Porque son más grandes. Y acá tengo los que uso como base de plato. O plato base. Tengo dos molcajetes porque salsa roja. Pero salsa verde. Entonces tengo los dos. Y mis cositos así de barro. Y cosas así para la carne asada. Todo eso está de este lado. Como que es bien diferente lo que tengo allá. De lo que tengo acá. Y todavía no acabo. Otros dos lugares más donde almaceno, guardo cosas. Es ese mueble gris. Y la parte alta del refrigerador. Pero vamos a empezar con el mueble gris. Miren, eso ya lo dejé afuera. Que es la proteína que toma Nicolás. Además, yo tomo uno diferente. La canasta de picnic. Porque sí la uso bien seguido. Cuando vamos a alguna cena y es de traje. Yo lo que llevo, lo llevo en mi canasta de picnic. Porque me encanta. Y acá lo que guardo son cosas para cuando tenemos gente. Bueno, exceptuando el aluminio y eso que está ahí. Esas son cajas de vino. No compré el vino. Fui a la vinoteca y compré las cajas. Antes tenía muchas. Ahora solamente conservo esas. Y en esta guardo el aluminio, el ciblox y así. Papel encerado. Y en esta de acá tengo puras bolsitas. Las bolsitas de papel como el Dr. Chapatín. Bolsitas de celofán. Lo tengo ahí. Unas galletitas que son para rellenar la. ¿Cómo se llama este? Pastelera. Sí, para rellenar la pastelera. Y acá abajo tengo manteles. Esos los usamos mucho en la terraza. Servilletas para guardar los cubiertos. En esa caja de atrás guardo velitas y así para cuando hay algún cumpleaños. Y en la parte de abajo, pues se han ido juntando botellas que la gente deja cuando viene. Ahí tenemos. Nosotros ni tomamos la verdad. La gente tomó una cerveza, dos cuando mucho. Y yo pues ya no tomo nada. Y tostadas, fritos, todo eso va aquí abajo. Y los desechables. También les hice unas tomas, ahora que recuerdo. En Costco, de unas canastas similares. No iguales. Pero si tú estás buscando algo también para almacenar. Y que no estén todos sueltos los desechables o así. Puedes observar. Y creo que les grabé los precios de todo. Iba a otra cosa, al Costco, nada que ver. Iba de hecho a comprarme es de la India. Y vi esas cosas y dije, pues de una vez. Miren, aquí me estoy agachando. Porque voy a poner mi banquito aquí. A ver si no me caigo. Este banquito lo tengo para dos cosas. Justo para subirme y alcanzar. O también, como aquí tengo el agua. A veces pongo el banquito aquí y el vaso. Para no quedarme ahí esperando. Porque me da flojera. Acá arriba lo que tengo son adornos y cosas para servir cuando tengo gente. O sea, son cosas muy grandes. Estas que son como tablas. Pero bueno, son de vidrio. Están bien bonitos. Me las regaló una amiga. Tengo otras para servir aquí. Ensaladas y así. Candelabros, velas, jarrones que no tengo en uso. Pero que sé que aquí están. Y ese que sí lo uso muy seguido. Este sí lo uso mucho. Vitrolero se llama. Lo uso bastante. Y unas bases de plato que están ahí. Ya sé que todo esto de adorno de cuando tengo visitas lo encuentro en el mismo lugar. Y miren, si no lo tienes en el mismo lugar todo. Luego ya ni te acuerdas de lo que tienes y de lo que no tienes. Así se ve mi cocina si tengo todos los gabinetes abiertos. Así se ve. Y yo siento que se ve muy ordenado. Si mis gabinetes no tuvieran puertas, creo que como quiera podría ser feliz con este orden. Ahora, que si es complicado mantener una cocina ordenada, por supuesto que es muy complicado. Pero si no tienes un hogar o un espacio para cada cosa o cada categoría, es mucho más difícil mantener el orden. Cuando tú tienes un lugar para cada cosa, sí se va a desordenar, pero siempre vas a saber cómo regresar a su lugar cada cosa. Si no tienes asignado un lugar o un hogar, es muy, muy difícil que puedas mantener el orden. Que si es perfecta, obviamente no es perfecta. Pero por ejemplo, yo antes tenía acá arriba los termos y cada vez que queríamos sacar un termo o un shaker para la proteína, se caía todo. No es perfecto, pero para mí y para mi rutina y para mis necesidades es lo más funcional. Así es que espero que aquí puedan sacar muchos tips para poder mantener sus cocinas ordenadas y que se sientan cómodas. Porque lo más para tener ordenado no es que alguien lo vea, nadie lo ve. La neta, nada más lo ves tú, pero uno se siente muy diferente. Yo no siempre tengo ayuda en mi casa, pero cuando sí tengo ayuda, también trato de que sea así de ordenado. Porque nadie le va a cuidar como tú la casa. Esa es la verdad. Nadie va a cuidar tu casa como tú. Y una manera de ser agradecida con lo que tienes y ser agradecido con Dios por lo que te ha dado es cuidar lo que hoy tienes. A lo mejor yo escuché una vez una pastora y estoy muy de acuerdo con lo que ella dice, que cómo le pides a Dios una casa más grande o lo que sea, si no cuidas lo que tienes hoy. Entonces una manera de ser agradecido y de cuidar es justo darle cariñito a los espacios. No tiene que parecer de revista tampoco, pues si nuestras casas no son revistas, pero que a ti te haga sentir padre. Y renovar los espacios no siempre es remodelar, a veces es reorganizar. Así es que si eso te hizo sentir ligera y te dieron ganas de pues darle una ordenada a tu casa, yo ya con eso ya me sentí triunfadora. Les dejo un beso súper grande y espero que les guste este video. Bien el del closet. Oh, y otro reto. Un beso grande y nos vemos por aquí en mi canal. Bye.